lo que no os veía la verdad y hoy estamos en find the gravity falls como habéis visto en la portada y en el vídeo y se trata de encontrar los personajes de gravity falls que es una serie que supongo que todo el mundo sabe cuál es si no sabéis cuál es pues bueno os lo recomiendo que la vea para que hay otra perfecto vamos a ir por aquí espera que compre una cosa vale si está puesta aquí está la novia de uno no quiere decir nada así como yo quería conseguir esta y al final he conseguido esta no sé si al final del vídeo conseguiré todo espero que sí porque eso os lo enseño y si queréis jugar al juego aparte de que creo que seguramente lo pondré en la portada del vídeo os dejo también abajo en la descripción vale para que lo juguéis y si no encontráis alguno reviséis el vídeo y lo buscáis a ver por aquí a muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el de survival y el de garden of batman que os lo recomiendo un montón que es esto panca que es vale no me gusta mucho este personaje la verdad así esto es lo de pegar vale vale sí 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 es lo que es si no habéis visto la serie pero yo entiendo bastante de la serie y mi amigo también yo quiero encontrar hablé a bill y luego que serán los difíciles o espero vale y para la gaza que me ha dado tiempo de juego de las puertas esto no será otro juego no a valenó vale no eso es transparente a lo mejor aquí está meibol puede ser ah no creo que es el de las marionetas puede ser sí es el de las marionetas este persona que también sale en un episodio pues vamos a seguir a ver aquí nada aquí sí es un código sugerencia habitación de dipper vale eso me lo tendré que comentar yo en el chat pero por ahora creo que nada biblioteca la vitifolx vale por aquí aquí está el donkey bueno esto es un conejo que hack si me lo salen en la foto del conejo vale un laberinto al diabolo están los que es lo que se hay lo que sois y o eran fan de gravity falls aquí no hay nada seguro os encantará este os encantará este juego yo no sé hablar la verdad no sé qué me está pasando por aquí aquí hay una fran así se la me salía me acuerdo su cara es muy mítica vale por aquí que el agazo me ha dado espero que no me coma ningún jumpscare y aquí hay algo atajo gratuito el atajo gratuito ahí hay algo ahí no hay nada perfecto vale me callo me callo me callo me está diciendo que me calla el juego pues no pienso callarme mira a ver voy a quitar un poquito más porque no sé si me escucháis a ver aquí y aquí hay un teletransportador que nos lleva al principio del laberinto perfecto aquí hay el rival 1 y hace que se me olvida que he visto un pájaro carpintero hace que se me olvida si está ahí lo cojo luego si está ahí lo cojo luego eh aquí está el robbie también aquí está una gallina un pollo lo mismo verdad este león gallo pero esta galla esta galla iba pero que me pasa esta galla la octavia octavia teletransportarse quien es el real este es el real perfecto eh 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 aquí está la oveja vale subimos por aquí aquí nada aquí creo que no hay nada creo que me he flipado aquí no hay nada más aquí podría ser que ha habido algo exacto está la cabra que también sale bastantes veces pues haciendo lo que hacen las cabras comiendo hierba aquí tenemos a este vale que pasa se supone que se puede clicar esto o algo ah no creo que hay que colocar algo vale vale creo que aquí hay que hacer un poquito ah no hay que inventer este aquí y si aquí hay que hacer un parkour se ve más obvio para conseguir este el buitre vale vamos a bajar aquí tenemos los los estos que ahora mismo no me acuerdo como se llaman los los del agente este los agentes ah este si el cubo porque esta traducción estaba tan mal hecha alcalde cacho si tío aquí espero que no haya ninguno porque no me apetece ir no porque no se puede salir vale si vaya velocidad que coge esto ah el alcalde que no va a hacer spoiler de que pasa pero bueno porque si no estaréis pegando collejas que detrás hay uno y aquí abajo aquí abajo hay otro y aquí abajo hay otro uy este es la verdad este personaje lo recuerdo ahí está el albúnker seguramente pues bueno no sé si gustaba aquí la de Gideon ahí está el padre de este no este es el padre de Gideon este y aquí está Gideon bueno como que acaba de pasar ah era una trampa todo ahora sí que este este es Gideon espera ahí que pasa si entro me veo rojo nada perfecto vamos a ir a la caballa de misterio y vamos a ir aquí aquí otro aquí el cerdito el patas es patas no es pato no me acuerdo no me acuerdo como se llama creo que era pato porque se llama guatas eso es a lo mejor la latinoamerica no sé ah no esta es la cabra que me refería yo al podo sin fondo no he visto de moverme hacia delante rápido rápido porque no caigo nunca todo es un bucle caballa de misterio vale aquí está este de la historia esa que contaba el sas quiero encontrar ya sas ah vale ese es uno aquí voy a bajar otra vez porque a lo mejor hay otro no sé no no hay ninguno más aquí hay un castor ahí está la Wendy aquí está Billy el niño ese sí vale referencia con Benito Freddy y también esta referencia bueno esta no esta no sé qué es es verdad Mabel le encontremos a Mabel gente aquí está la gran y poderosa Mabel con sus ultra mega camisetas ultra mega guachis veamos qué hay por aquí vale esto es de Perri un interrincón el esqueleto que hay muchas teorías de eso vale por ahí ahora voy a ir por aquí voy a tocar el squad amigo SOS aquí está SOS aquí está Darlene la chica esa escóndete ah ¿cómo? que rayada vale vamos a subir bueno esperate que aún no he dado la vuelta por aquí aquí está el tío abuelo están y por aquí me he caído perfecto vamos a subir habitación de Dipper aquí está y se supone que tiene que estar el código Stanford es el código me la apunto aquí Stanford vale me la apunto aquí cerramos el chat bueno sí cerramos el chat solo por si no tengo memoria y bueno vamos a ir a poner el código donde era ah sí sí la librería librería aquí está bueno biblioteca también están espera si lo quito también se me va a ir con la cara no Stanford Stanford toma ya tenemos uno que seguro será uno de los más difíciles y ahora vamos a ir a casa abuelita casa abuelita ah no aquí hemos ido eh pero aquí no que me he dejado bueno como encontrar el preso esconde Virgilio Virgilio aquí una pelota aquí arriba esto no tiene que ver nada solo que hay una pelota por si a alguien le interesaba que hay una pelota aquí está niño él dice el guarda a ver aquí no hemos ido vamos a ir la cabaña a ver aquí tenemos esto nada por aquí tocamos cuadros por si acaso esto creo que es un amigo de no ¿qué es esto? ah bueno esto luego aquí algo aquí está Kevin perfecto ¿cómo se llega ahí? ah vale así ¿no? vale pues lo tenemos perfecto eh aún me queda más supongo por aquí no aquí es lo mismo la familia aquí está nada más perfecto vamos ahora a ir al lado a la granja que hemos ido ahora creo pero voy a meterme en todos estos porque nunca en cualquier momento me voy a meter dentro y se me ha vuelto a la guerra perfecto a ver aquí hay una rata ah no es una zarigüey vale aquí he entrado pero no hay subir arriba claro porque no vas a subir abajo claro vale aquí tenemos una ardilla aquí tenemos gnomos sí gnomos aquí estaba el pájaro carpintero pero ahí aquí está el pájaro carpintero cabaño misterio laberinto maíz ahora vamos a ver los que tenemos tenemos muchos de los más difíciles que son los que me interesan a mí tenemos dos de los más difíciles este Bill como he dicho el hermano el stanford que este estará en su búnker que está en la cabaña del misterio que la cabaña del misterio cabaña pana cabaña del misterio yo quiero cabaña del misterio aquí está vale pero el agujero ese aquí está Grenda la amiguita de Mabel y la otra ¿dónde está? aquí hay un baño que no le señala aquí está ya entrado no sé dónde puede haber más por aquí podría ser por una parte tiene que haber un sitio donde he ido aquí se ha ido y aquí hay uno que no lo he visto pero tiene que haber otra zona secreta o algo así en el laberinto yo creo que hay algo más ¿eh? porque no sé he ido por la derecha porque siempre hay que ir por la derecha porque lo digo yo ¿no? pero por la izquierda no he ido no sé qué va a ir por aquí nada es que me podría dejar cualquier cosa en verdad aquí está el atajo super ultra mega mágico por aquí el secreto aquí nada no sé dónde puede estar ah mira es que hay que solo hay que mirar un poquito ahí hay un agujero aquí está el Toby el Toby el gran y poderoso Toby aquí está el motociclista lindo Tyler el Tyler pues gente no sé dónde puede haber mmm ¿por qué esta está yendo por aquí? ¿por qué está el hielo y el dici que aparece corriendo? ¿cuándo empieza el trailer? ¿por qué sube? tal vez se espera igual que yo ¿no? bueno ya tiene más eso significa que están muy bien escondidas porque otra cosa voy a irme al general chatarra aquí aquí yo vale aquí otro ahí hay uno creo que no sé lo tengo si lo tengo no sé cómo he subido no este no lo tengo los leñadores estaba en la granja creo ¿se ha puesto que va algún agujero por aquí o algo? increíble no hay nada sigo preguntando cómo el creador esconde tan bien las cosas este vídeo sé que va a durar mucho pero bueno acá hay uno y ahí hay otra cosa rara esto lo estoy encontrando porque llevo bastante rato llevo 20 minutos aproximadamente ¿y qué pedo? ¡ajá! muchos sabréis quién es o no no sé mira mira acá arriba ya decía yo esto es por seguir a alguien para decir Stanford para que lo sepan ah vale soy ciego aquí hay otro ahora estoy descubriendo un montón no sé por qué me ha dado un chip o algo ah me censura Stanford vale perfecto vale ahí veo acá hay alguien voy a seguirles es que no sé acá hay un agujero acá hay un agujero gente no lo había visto estoy demasiado ciego yo creo que en la caseta de los la caballera del misterio tiene que haber muchos más no me mientes aquí está ah sí la fotocopiadora creo que era sí pero arriba había algo que no me he fijado la metí por la chimenea bruja de mano esto tiene que ser difícil el hombre invisible increíble ahí encima te he hecho increíble nada nada sí 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 ah pero sí ya lo tengo eh vale todo muy normal el pato este me acuerdo perfectamente es que me da rabia porque no puedo decir nada porque si no os hago un spoiler increíble podéis comentar por los comentarios si queréis y también podéis si queréis le podéis dar like que a mí me gusta cuando le dais like pero bueno eh aquí hay una bárbara como he dicho me he saltado un montón aquí detrás ah no esto ya le mira yo vale reloj por aquí subimos a un no ahí sí hay uno pero aquí no aquí en el reloj nada en el búho tampoco en el búho en el águila tampoco aquí sí el otro diario dos diarios tenemos ya supongo que cuando lo coloquen en el cementerio pasará algo pero todos están aquí arriba aquí está la otra amiga no estoy viendo nada os lo juro ¿dónde podría estar el otro álbum que tiene que estar en casa? no el otro que lo tenía en la serie sí me lo puedo en los comentarios antes de que me acuerde ah el otro el otro estaba en un árbol si no me equivoco sí el otro estaba en un árbol sé que este vídeo va a ayudar mucho pero me da igual ¿vale? oh este difícil no lo siguiente no sé lo voy a dejar para segunda parte que ahora mismo lo subiré porque estoy intentando y bueno gente os dejo aquí bueno ahora veréis que aquí os dejaré la segunda parte con mi canal que si queréis suscribir a mí me sirve y bueno gente yo me despido y nos vemos en la siguiente parte la siguiente parte nos vemos Gracias por ver el video.